Música Muy buenas tardes medios de comunicación canal 3 Hoy nos encontramos aquí en la aldea del Astillero Municipio de Guazacapán Santa Rosa Con nuestra colaboradora y amiga doña Orbelina Pues con nuestro representante del canal Multivisión Oscar Esquite Hoy queremos contarles a la población Que venimos a entregarles ciertas cantidades de piezas A todo lo que son niños, niñas, personas adultas De aquí del Astillero Guazacapán Santa Rosa Con el objetivo de poderles ayudar Ahí sí que tal vez en lo mínimo Agradecimientos a cada persona pues que nos donó esa ropa A institución Avicadi por recibirlo También a nuestro amigo de Chiquimulía Rubén Carías Por tener la donación de lo que fue la mitad de la donación Y a todas las personas que pues en parte colaboraron Para que hoy visitáramos a esta comunidad Estamos aproximadamente apoyando a unos Tal vez a unas 55 o 60 personas Con todo el amor y con todo el respeto Para en la cual pues nosotros vamos a entregarles Las cantidades de piezas a las personas Y espero que pues sean de utilidad para ellos Antes de todo buenas tardes Le agradezco aquí a don Avicadi En primer lugar a Dios y a Avicadi Por tomarme también a mí en cuenta verdad Y hacer uso de las personas también verdad De convocarlas aquí en mi casa Y estaremos entregando estas piezas de ropa Para las personas de que son de escasos recursos Les agradezco bastante Muchas gracias Como medio de comunicación pues es importante Agradecer pues el apoyo que nos ha brindado Pues la institución de Avicadi También el apoyo pues de los amigos Rubén Carías Que siempre ha estado haciendo lo que es La labor social Y como medio de comunicación pues nos sentimos Pues ser contentos de poder proyectarnos También de esta manera Y de poder el día de hoy pues colaborar Acá con la gente del municipio de Huazacapán Especialmente a la gente de las Tierra A quien pues les deseamos pues que Dios los bendiga Y pues esta pequeña ayuda que les sirva de mucho Pues les saludamos de parte de todas esas personas Que nos han apoyado Que nos han ayudado para poder beneficiarles a ustedes también Gracias